¿Por qué tú a mí llegaste sin decir, sin decir que venías? Y encontrarte me dio, me dio alegría Porque ya, porque ya tú eres mío Sin razón ni por qué Y así fuiste mi hombre Y yo fui tu mujer Porque fuiste en mi vida La última esperanza Y tu amor me envolvió Con calma Porque fuiste en mi alma Como un amanecer Porque así es que tenía que ser Porque fuiste en mi alma Como un amanecer Porque así, porque así es que tenía que ser Hoy me pides tú Las estrellas y el sol No soy un dios Así como soy Yo te ofrezco mi amor No, no tengo más Pide Lo que yo pueda darte No me importa entregarme a ti sin condición Pero ¿Qué te pedí? Tú lo puedes Al mundo decir Que supieras Que no hay En la vida En la vida Otro amor ¿Qué amor? Mi amor Pero ¿Qué te pedí? ¿Qué te pedí? ¿Qué te pedí? ¿Qué te pedí?